Buenas a todos el hincha de talleres todo lo que le pasa a este club es obra y gracia del hincha de talleres el que se fue el sábado pasado a viña solo por los colores cualquier iría por el televisor de mil pulgadas o la zapatilla de moda vos te fuiste solo por los colores trajiste algo para los chicos como para quedar bien pero vos fuiste solo porque iba a talleres fue el hincha también el que eligió algunos dirigentes que ofrecieron milagros y solo hicieron la billetera fue el hincha que se fue a la calle esa vez con el equipo casi descendido pero fue fue ese mismo guaso que vio a brasil por la libertadores y en aquel partido en el centenario de uruguay que me tocó relatarlo por lo cual no me lo contaron yo lo vi y te vi a vos y algunos años después nos cruzamos en chipoleta y cuando eyal metió el penal y el hijo de mil se fue a gritarlo donde estaba vos y te señalaba y vos lo querías festejar pero estabas infiltrada si le diste un abrazo sin que nadie se diera cuenta y fue el hincha el mismo hincha el que gritó en la bombonera y le siguió dando gracias al equipo cuando perdió en godoy cruz el hincha de talleres fue el que soportó que muchos se le burlaran hace cinco años atrás y después tuvieron la cara dure de decir que grande talleres cuando ascendió invicto en la b nacional y ya está consolidado en primera el hincha de talleres puede ponerse furioso contra gimnasia de mendoza en una final y puede meter 50 mil socios el hincha de talleres confía en fácil y lo acompaña pero le pide que le explique qué va a ser y cómo lo va a ser el hincha de talleres no se olvida de kluzener de burgo de cacho siales del polaco llanuncio de barrio nuevo de francia de pipe de los chicos que iban a junín y eran criaturas pero seguro si hubieran podido elegir su partido hubiesen querido irse cerca de talleres al hincha de talleres la vida lo hizo fuerte como te pasó a vos a mí a cualquiera en la vida que tuviste un laburo que en los 90 cerró y la pasaste mal pero fue tu señora tu vieja los que se remangaron y la pelearon con vos y te fuiste a trabajar con tu cuñado que te hizo la gamba y él no precisaba empleado pero por lo menos te ayudaba para que tus chicos tengan algo en el plato y lloraste mil veces en la pieza solo porque no podía llevar a tu familia ni siquiera un fin de la sierra era consolarse todo lo verano abajo de la manguera y de pronto te salió un laburo mejor y ya te pudiste acomodar y te fuiste con la familia a una cabañita en tanti te metiste en la cuota de la casa y no te olvidar de los que estuvieron cerca por eso hoy puedes invitarlos a comer un asado de tu casa y sentís orgullo por tu lucha y por los que estuvieron con vos en la misma causa y con talleres es así cuando te pasó de todo te sentiste más fuerte cuando tuviste el coraje de soportarle todo cuando cuando supiste que que sólo esas lágrimas desgarradoras te podían mantener vivo y las carcajadas vivificantes te hacían seguir soñando cuando sabes que en la vida hoy estás en el argentino y mañana puedes estar en el libertador cuando los medios grandes un día no se acuerdan ni tu nombre y después se prostituyen para que le des bola después de todo lo que vivió el hincha en este viaje centenario sólo queda el orgullo porque tu viejo está convencido que como aquellos talleres no había y vos le contarás a tus hijos que el equipo de kudelka en el 2015 más o menos no sabe cómo jugaba y anda a saber de qué talleres te hablará tu pibe dentro de 20 años pero vos tu viejo y el de la próxima generación los tres son socios y lo siguen a talleres siempre en la boutique en el kempes y capaz que algún día talleres hace su estadio nuevo o amplía el que está no se sabe y quizás no sean relatos separados porque es posible que a esta hora vos estés viniendo con tu papá y con tu hijo él lo vio a valencia vos lo viste agarar y tu hijo habla de bebelo pero a los tres le pasa lo mismo y si tu viejo no está porque la muerte lo mandó a llamar talleres hace que aunque sea un ratito en este domingo pueda estar al lado tuyo talleres hace que tu viejo resucite y obvio que es una alucinación que vos transformas en ilusión que importa si gana un campeonato si lo pierdes y donde juega se llama federal o superliga eso no es nada si esta camiseta estos colores este domingo hacen el milagro de que tu viejo aunque sea un minuto más un instante más baja para un abrazo un beso y un vamos talleres que quedará en la eternidad juega el matador que sea lo que dios quiera y dios quiera que gane la té